La Bienal de Pintura José Atanasio Monroy cumple sus primeros 20 años como un certamen de artes plásticas consolidado a nivel nacional. Para esta edición se recibieron 2.634 piezas y se seleccionaron 12 obras entre las categorías de artistas emergentes y artistas consolidados, además de las respectivas menciones honoríficas. En este sentido, el coordinador de Extensión y Difusión Cultural de la Universidad de Guadalajara, Igor Lozada, detalló que la pandemia ayudó al proceso creativo de los artistas, provocando el incremento de la participación en casi 200%. El premio ha crecido. De eso no tenemos duda, pues los números hablan por sí mismos. Para esta ocasión se rompió un récord de participación, pues se registraron, como lo escucharon, 1.224 artistas con 2.634 obras, de las cuales nada más 1.793 fueron registradas bajo la categoría de artistas emergentes, mientras que 841 se registraron bajo la categoría de artistas consolidados. Estamos hablando de un crecimiento del 196% con respecto a la edición pasada en 2018. Este premio, que luego se convertiría en Bienal de Pintura, otorgado por el Centro Universitario de la Costa Sur en coordinación con Cultura UDG, busca honrar la memoria y el trabajo del artista plástico José Atanasio Monroy. Es así que todas las piezas ganadoras formarán parte de la pinacoteca que lleva el nombre del artista y que se ubica en las instalaciones de Cuxur. El primer lugar en la terna de artistas consolidados, con un monto de 150.000 pesos, es para Emilio Zahid Charruf, de la Ciudad de México, con espacio resultante de arquitecturas que se encuentran. El segundo lugar, con 100.000 pesos, es para Verónica Gabriela Consuelo Macedo, del Estado de México, con paisaje gris, que muestra un paisaje urbano desolado y seco, con un toque nostálgico y triste. El tercer sitio, con 70.000 pesos, es para Luis Balzoto, de Jalisco, con La Contemplación, obra donde la figuración personal del artista se confronta con discursos contemporáneos. La ganadora del primer lugar correspondiente para artistas emergentes y con un monto de 120.000 pesos, es para Jimena Gamboa Nieto, con Farbe Umbewegung, que destaca por su serenidad pictórica, junto con una abstracción lírica y psicológica. El segundo lugar, con 80.000 pesos, es para Alicia Mariana Ayanegui, de la Ciudad de México, con paisaje de un sillón 2, que es un díptico que muestra la figuración usada como pretexto para llegar a la abstracción. En el tercer sitio está Fernando Zarur Gutiérrez, del Estado de México, con Dolor Movimiento, quien recibirá 50.000 pesos. La pieza recuerda el neobarroco mexicano. Igor Lozada dijo que estas obras formarán parte de la exposición itinerante de la Bienal. Se espera que una vez que las condiciones de la pandemia lo permitan, se abra al público. Sin embargo, agregó que las muestras de esta edición se realizarán durante los próximos dos años y que cabe la posibilidad de que se suba a la aplicación de UDG 3D. Señal informativa, Alicia Presa.